Tome su Biblia y vamos a meditar en el mensaje de la Palabra de Dios en el Libro de Santiago, Aleluya. Santiago capítulo 4, versículo 17. Es un versículo corto que hemos escuchado, pero que hermanos, nos da mucho de qué meditar en esta hora. Amén. Amén. Santiago capítulo 4, versículo 17. Y al que sabe hacerlo bueno y no lo hace, le es pecado. Habla a nuestros corazones, a nuestras vidas en esta mañana, Señor. No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que nace de la boca de Dios. Amén. Aleluya. Enviamos un saludo a todos nuestros amigos que nos pueden ver ahí a través de este canal de YouTube, ahí en My Christian Channel, ¿verdad? Ahí administra nuestro hermano Aram. Y hermanos, en esta hora yo quiero hablar de lo que un mensaje tan importante para nuestros días, hermanos. Dios, cada vez tenemos que motivarnos y alentarnos unos a otros en la fe para no desmayar y para no dejar de hacer las cosas que ya estamos haciendo bien. Hermanos, un pastor trataba de encontrar un mensaje perfecto para su mensaje, para su sermón, y yo lo oraba y pedía a Dios. Y hermanos, estaba en la disyuntiva de ponerle venciendo al pecado, venciendo a la tentación. Y hermanos, él trataba de llegar con un mensaje para que fuera de interés para los hermanos. Pero hoy en día, hermanos, en estos tiempos, los mensajes que hablan y señalan sobre el pecado parecieran, no sé, los mensajes más populares. Los mensajes que no tienen mucha aceptación, pero es necesario, hermanos, que en estos tiempos, al igual que en los días de Noé, donde la gente se daba en casamiento, construían, edificaban, hoy en estos días el Señor sigue mencionando que es necesario dejar nuestro pecado para poder entrar con Él al reino celestial. Y la gente se reía en aquellos días de Noé porque no llovía y le decía a Noé, ¿pero para qué construyes eso? Es que un día va a llover, va a caer un diluvio porque el Señor va a pasar juicio sobre este mundo, sobre esta tierra pecaminosa y Él va a destruir a aquellos que no se suban a esta arca y miren, ayúdenme y miren, conviértanse a Dios, dejen su malo camino. No sé qué le predicaría a Noé, pero sin duda dice que se reían de él la escritura, dice que la gente pasaba y cuchichaba, murmuraba, ¿qué está haciendo este loco y qué está haciendo Noé? Y miren cómo está ahí construyendo, pues, qué estará pensando si aquí nunca ha llovido. Hablaban, murmuraban de Él, quizás se reían, se burlaban, era la noticia, la comidilla de aquel momento. Sin embargo, cuando empezó a llover y cuando aquellas puertas fueron cerradas y cuando aquellos animales estaban dentro del arca y la familia de Noé también dentro del arca, la gente empezó a remolinearse y empezaron a recordar que había alguien que les había dicho que se había de inundar, de anegar la tierra y empezó a llover y se empezaron esas nubes a formar, a venirse los vientos y la gente empezó a tener miedo y la gente empezó a remolinearse a las faldas de esa arca y decían y tocaban, Noé, ábrenos la puerta, pero Noé no había cerrado la puerta. Dice la Escritura que fue Dios quien cerró esa puerta y Noé dice, yo no la puedo abrir porque yo no la he cerrado. Dios ha cerrado la puerta y en estos tiempos, para ti, para mí, hermano y amigo, tenemos una puerta abierta que Dios tiene de par en par abierta para que tú y yo podamos entrar en esa dispensación de gracia y de misericordia. Y el Señor dice, solamente basta arrepentirnos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y tú y yo tenemos que ser valientes para retener lo que tenemos. Y buscaba, hermanos, un pasaje, un texto y me venían muchos a la mente y recordaba cuando el Señor dice, ninguno, toma lo que tiene en sí para que ninguno tome tu corona, lo que tú tienes, retenerlo para que nadie tome tu lugar. Hermanos, hoy es tiempo para que nosotros no tengamos en omisión lo que tenemos que hacer. Porque la omisión, hermanos, es dejar de hacer lo que tengo que hacer. Sabemos que tenemos que orar y decir, no, ¿qué tanto? A lo mejor, si no, si no, no pasa nada. ¿Y qué pasa? Si hoy no hay uno, ¿verdad? Pues no pasa nada. ¿Qué, qué, qué tanto es? Tantito, no va a pasar nada. Ni, hermanos, dice la Escritura que el que sabe hacerlo bueno y no lo hace, le es pecado. Y tú y yo, hermanos, sabemos lo que es bueno, lo que es agradable. Y, hermano, ¿a poco voy a pecar si no voy al culto, si no voy a la iglesia? Pues nada más vea lo que dice la Palabra de Dios. Al que sabe hacerlo bueno y no lo hace, le es pecado. Oye, hermanos, si usted sabe que es bueno venir al culto y que eso agrada a Dios y que hemos sido creados para adorar y bendecir el nombre del Señor Jesucristo, y nos quedamos ahí en nuestra casa, no sé, viendo María Mercedes o viendo cuántos goles va a meter el Bayer o el, no sé, ahorita que están con los juegos de los equipos ahí. Hay muchos equipos y cada quien tendrá su favorito. Hermanos, pero es necesario seguir haciendo lo que estamos haciendo. No dejar, no descuidar nuestra salvación. Pues dice la Palabra de Dios, ¿cómo descuidaremos tan grande salvación? Hermanos, la salvación que el Señor nos ha dado no es cualquier cosa. La salvación que el Señor nos ofrece, no la podemos comprar ni con todo el oro, ni con todo el dinero de Bill Gates, ni con todo el dinero de este Carlos Slim. Nadie puede comprar la salvación, pues el Señor ha puesto su preciosa vida y su sangre por ti y por mí. Lo que tenemos, hermanos, en las manos, la salvación que el Señor nos ofrece es algo tan grande y tan especial. ¿Y qué pasa cuando a veces descuidamos las cosas, hermanos? A veces es esa tentación sutil. Y me venía a la mente ese himno, dice, Señor, líbrame de tentación sutil. Ese himno que, hermanos, cuando la tentación sutil nos llega es algo que nos adormece nuestros sentidos, que adormece nuestra vida y va entrando poco a poco como que no nos damos cuenta y estamos en medio de esa tentación sutil, caemos en medio de la vanidad, caemos en medio del descuido, del engaño y el enemigo ahí nos tiene bien paralizados. La tentación sutil es aquella que viene y dice, no pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Qué tanto es tantito? ¿Verdad? Poco veneno no mata. Una canita al aire, pues, ¿qué tanto importa? Ojos que no ven corazón, que no sienten. Una pequeña mentira piadosa. Y paz de Cristo, hermanos. Esa es la tentación sutil que se entra por nuestros sentidos, que entra por nuestros pensamientos y sin darnos cuenta, el enemigo cobra parte de ese terreno, va agarrando terreno y, hermanos, esta es una lucha, una guerra espiritual en la que tenemos que estar peleando palmo a palmo, centímetro por centímetro. Quizá algunos amantes del fútbol americano saben que los equipos se pelean ahí, esas yardas, esos terrenos, y, hermanos, ellos van peleando palmo a palmo porque les da puntos. Y el enemigo sabe que si te vas comiendo de tu territorio, él va agarrando mayor autoridad, tiene mayor influencia sobre tu vida y pierdes también tu autoridad espiritual delante de Dios y vas perdiendo terreno espiritual y cuando menos te das cuenta. Hermanos, pues ya no pasa nada. No pasa nada porque ya si no vienes al culto, ya igual a veces ya no sientes angustia, ya no sientes nada. A ver, cuando no venimos al culto por X o Y razón, a ver, nos sentimos incómodos, nos sentimos mal, nos sentimos desagustos, ¿verdad? A mí me pasa cuando yo salgo de vacaciones y voy a algún lugar y digo, no, señor, si hay una iglesia ahí cerca voy a procurar ir, pero si a veces no va uno, se siente uno incómodo el día del Señor, el día domingo no ir a la iglesia, no sé cómo se sienta usted, pero un domingo que no viene uno a la iglesia, hermano, se siente uno seco, se siente uno vacío. ¿Pero qué pasa cuando ya no pasa nada? Ya no, no fui, no, pues ahí voy la otra semana. Hermanos, son síntomas, son señales de alerta y de alarma. Cuando pasa un domingo y no sientes nada, cuando teniendo la oportunidad dices, no voy a ir al hogar de bendición, al cabo no pasa nada, pues lo que pasa es que al rato no sientes nada. Paz de Cristo, hermano, con el tiempo después, bueno, pues voy a, a veces voy, a veces no voy al culto, y hermanos que luego se convierten, hermanos meseros, ¿verdad?, una vez al mes vienen, luego hay hermanos, no sé, de fiesta del amigo, ¿verdad?, vienen cada fiesta del amigo, o algunos van a las convenciones distritales, y hay hermanos, hermanos navideños, y dicen, ay, en Navidad sí voy a ir al culto, yo sé que en esta iglesia no hay de esos hermanos, todos pueden alabar y glorificar en nombre del Señor Jesucristo, todos pueden bendecir, alguien diga, gloria a Dios, alguien alaba al Señor, hermanos, cuando estamos con el Señor, todo pasa, todo cambia, todo se transforma, pero sin el Señor empezamos a ver que no pasa nada, no pasa nada cuando en la oración ahí, doblamos nuestras rodillas, y decimos, ¿por qué ya no puedo derramar mil lágrimas delante del Señor?, ¿por qué ya no puedo sentir su presencia?, porque poco a poco estamos, hemos ido cayendo en la rutina, en la tentación sutil, en las lazos del pecado, y hermanos, ahí vamos perdiendo nuestra bendición, por eso dice la Biblia, el que esté firme, cuide de no caer, hermanos, si tú ya estás firme, pues como los soldados firmes, y hacia adelante marchando como ejércitos en orden, para el Señor Jesucristo, somos esa iglesia que marcha como ejércitos en orden, hacia la nueva patria celestial, la nueva Jerusalén, aleluya, ir marchando, hermanos, es no quedarse atrás, imagínense los soldados cuando van marchando, si uno pierde el paso, se va a ver que está en completo desorden, si uno se para, va a hacer que los de atrás, si va adelante de alguien más, se empuje contra él, se estampen, si va atrás, pues se va a quedar y lo va a ir viendo cómo van avanzando, hermanos, es necesario, en esta milicia que llevamos como creyentes, en este camino, hermanos, seguir peleando hacia el frente, hemos visto en otro mensaje, cuando se queda el Rey David en su casa, se queda ahí enfrente de la batalla, cómo cae en ese pecado, en esa tentación sutil, pero hoy quiero hablar, hermanos, de que sabemos hacer lo bueno, hay que seguir haciendo lo bueno, usted sabe ayunar, siga ayunando, hermano, a veces decimos, bueno, ¿cuándo se va a acabar esto de los ayunos, verdad?, ¿cuándo vamos a dejar de orar?, ¿cuándo vamos a dejar de comer?, a ver, yo me preguntaría, ¿cuándo vamos a dejar de querer estrenar ropa?, hermano, pues, mientras estemos en esta tierra, dice la palabra, la escritura declara, que vamos a tener frío, calor, va a haber hambre, va a haber enfermedad, va a haber estaciones, va a haber de todo, hermano, pero tenemos que seguir luchando, por eso es necesario seguir orando, seguir ayunando, seguir no dejando de congregarnos, como algunos lo tenemos por costumbre, como dice nuestro hermano Pablo, tenemos que seguir, hermanos, siguiendo, caminando hacia adelante, puesto los ojos en Jesús, porque cuando nos fijamos hacia alguien más, hermanos, hacia un lado, hacia el otro, vemos los errores, vemos que el otro hermano tiene estas faltas, tiene estas fallas, y a veces decimos, bueno, si el hermano lo toleran, o si el hermano anda así, pues, que tanto yo también, al cabo no pasa nada, paz de Cristo, hermanos, déjenme decirle que la salvación es individual, y a cada uno el Señor nos va a pedir cuentas, cada uno, de acuerdo a sus talentos, a sus capacidades, a los dones que el Señor le haya entregado, a la bendición de su familia, de su casa, de su trabajo, y a veces nos queremos comparar, hermanos, pero como luego dicen, nadie sabe lo que hay, en la olla más que el que le da vuelta, ¿verdad? Y a veces decimos, no hombre, si yo tuviera en los pies del hermano, o de la hermana, con ese carro, yo si iba a los cultos, ¿verdad? Yo si no faltaba, y si yo tuviera esto, y si yo tuviera aquello, y si tú Señor me das a mí esto, vas a ver como yo si te sirvo, Señor, pero el Señor a cada uno, nos ha dado nuestra bendición, paz de Cristo, hermanos, cada uno tiene sus propias circunstancias, sus propias luchas, sus propias guerras, que pelear, hermano, y no nos podemos comparar con nuestro hermano, simplemente orar por él, y que si yo estoy firme, cuide de no caer, hermanos, si yo estoy firme, ayudar a otros, a seguir hacia adelante, para ser, no piedra de tropiezo, sino alguien de bendición, hermanos, porque el pecado, hermanos, nos ofrece ese lazo que dice que tanto es tantito, ¿verdad? El pecado dice, no, mira, no vas a morir, no, vas a ser, vas a ser una persona más, más feliz, más contento, pero, hermanos, el pecado finalmente nos va a cobrar la factura, y las facturas son caras, las facturas que el pecado nos cobra al final, nos cobra de más, ¿verdad? se pasa la mano y dice, no, no, si tú pensas que te iba a costar tanto, pues te va a costar el triple, te va a costar más, no es tan barato, y, hermanos, el enemigo solamente quiere robar, matar y destruir, por lo necesario que usted se afiance bien del Señor Jesucristo, si usted ya sabe hacerlo bueno, hermano, yo lo felicito, y le invito para que no se canse, hermano, si alguno está, a veces ya que dice, señor, pues ya, a veces siento que ya me cansé, dígale, señor, dame fuerzas, porque el Señor multiplica aún las fuerzas en cero, dice, multiplica las fuerzas a que no tiene ninguna, es el único que puede multiplicar por cero, hermanos, para multiplicar algo, ¿verdad? porque todos los que sabemos de matemáticas, usted multiplica algo por cero, y siempre le va a dar cero, pero el Señor dice, si tú tienes cero, yo te voy a multiplicar las fuerzas, ¿cuántos pueden glorificar al Señor en esta mañana? Aleluya, que hermoso es nuestro Señor Jesucristo, que nos impulsa, y nos alienta, hacia adelante, hermanos, a seguir firmes, en la fe, y a veces volteamos, a nuestro alrededor, y puede haber muchas razones, puede haber muchos motivos, para desalentarnos, y decir, ¿por qué? ¿aquel hermano esto? ¿o por qué, Señor, a veces sentimos que estamos solos? ¿por qué, Señor, a veces sentimos que no avanzamos, que no crecemos, que vuelvo a tener problemas en mi casa, en mi familia, termino de una, cuando ya estoy en otro problema, y vienen nuevas necesidades, ¿cuándo se va a acabar esto, Señor Jesucristo? Pero el Señor nos da, la fuerza y la fortaleza, porque yo me imagino, cuando la gente, sin Dios, sin fe, sin esperanza, tiene que afrontar, todas estas adversidades, que la vida misma, que la vida propia, nos trae, ¿cómo le hace la gente? Mucha gente, pues sabemos que acuden, a falsas salidas, falsas puertas, por eso vemos tantos, suicidios, tanto, personas que se van, a la drogadicción, se van al alcoholismo, se van a los vicios, se van, se pierden en tantas cosas, para olvidarse de sus problemas, para enajenarse de su vida, y la única solución, hermanos, la tiene el Señor Jesús, a ti amigo, te quiero decir, que el Señor Jesucristo, es el que tiene, la solución, para tu vida, el Señor Jesús, es el que puede, ayudarnos hermanos, a levantarnos, a bendecir su casa, a su familia, y a lo mejor, ha estado usted orando, y a veces siente, que no llega, la solución, a su problema, pero la palabra de Dios, nos dice, que no debemos, desmayar hermanos, porque yo digo, ¿qué pasaría, el día que ya no tenga problemas? Yo verdad, oh ese día, a lo mejor ya no, tengo necesidad de orar, a lo mejor el día, que ya no tenga problemas, ese día ya, ¿para qué voy al culto? ¿para qué voy a la iglesia? Quizás sea el caso, que alguien diga, Señor, el día que ya estoy bien, pues ya para qué, ¿verdad? ¿ya para qué te necesito, paz de Cristo hermanos? Dice Señor, no mira, si con problemas, dificultades no vas, si con problemas, dificultades no me buscas, cuando estés bien, te vas a olvidar de mí, por eso aquel varón, en su sabiduría, dice Señor, no me des tanto, que me olvide yo de ti, ni no me, y no me dejes pobre, que yo tengo una necesidad, que renieje de ti, entonces hermanos, entre tanto, que estemos en esta vida, lo que usted sabe hacer bien, sígalo haciendo, para el Señor hermano, ¿verdad? a veces, el pastor, no puede andar atrás, de cada uno de los hermanos, a ver usted, ¿por qué ya no hay una? ¿usted por qué, cuántas horas ahora? ¿usted, cómo es que ya no viene al culto, y por qué no vino? Paz de Cristo hermanos, cuando el Señor, Jesucristo, es el que ve los corazones, y ve las vidas, claro, yo como pastor, me voy a preocupar, ¿por qué no vino la hermana, fulanita? ¿por qué no vino, el hermano sutanito? Pero hermanos, al pastor, ¿qué le van a decir? hermano, no vine porque esto, por aquello, bueno, pues vamos a hablar por usted, pero el Señor, conoce los corazones, el Señor, conoce las vidas, y hay algunos, que hasta se, se enojan, o se ponen, tristes, porque el pastor, no los ha ido a buscar, paz de Cristo hermanos, ¿verdad? Si aquí andamos buscando los amigos, estamos buscando las almas, y hay hermanos, que están esperando, que el pastor vaya, y los traiga, de las orejas, porque no han venido, en dos, tres domingos, ¿verdad? O déjenme les digo, que el que lo va a traer, es el Señor Jesucristo, porque Él los compró, Él los lavó, con su sangre preciosa, son del Señor Jesús, pertenecen a Él, y estamos pidiendo, para que el Señor, los traiga, ¿verdad? Y algunos los tienen que traer, de las orejas del Señor, y a veces vienen, ay hermano, pues dígense que ahora, esto pasó, y fíjense que aquello, y el Señor los trae, de las orejitas, y digo, ay Señor Jesucristo, como hablas tu fuerte, ¿verdad? A veces el Señor, no nos va a dejar, porque somos sus hijos, hermanos, pero yo espero que, no estemos esperanzados, a que el pastor vaya, sino que diguemos, Señor, vuelvo a ti, ¿verdad? Porque soy esa ovejita tuya, de tu rebaño, y quiero estar contigo, si usted sabe hacerlo bueno, hermano, sígalo haciendo, porque la tentación sutil, le va a decir, que no pasa nada, y va a llegar el día, hermanos, en que no va a pasar nada, en su vida espiritual, va a querer ahí, leer esa página, esa Biblia, y sentir usted, que el Señor le está hablando, y dice, Señor, pero ¿por qué a veces siento, que no me hablas? ¿Por qué a veces, cuando oro, siento, ya no puedo sentir tu presencia, ya no puedo sentir ese fuego, ese calor, eso, porque hermanos, dejamos ir contristando, el Espíritu Santo, y al final, no pasa nada, y si o no hay uno, ¿qué pasa? Y a lo mejor, eso del ayuno, y de las oraciones, son cosas que se le ocurrió, al pastor, ¿verdad? El pastor le gusta, tenernos ahí ocupado, y llega la tentación sutil, y empieza el enemigo a hablar, hermano, pero usted, debe estar bien firme, en el Señor, tomando toda la armadura de Dios, para que cuando venga el día malo, está firmes, en el Señor Jesucristo, a veces hermanos, nos justificamos, en nuestras propias palabras, nos justificamos, en nuestras propias cosas, pero la palabra de Dios, es clara, y dice, al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado, aleluya, y a veces, hermanos, cuando decimos, que no pasa nada, pues no va a pasar nada, ¿verdad? efectivamente, no pasa nada, si usted no viene al culto, si usted no busca las cosas de Dios, al último no va a pasar nada, en su vida, la fe se demuestra, a través, de nuestras obras, ¿cuántos tenemos fe hermanos? tenemos mucha fe en el Señor, tenemos mucha fe en Dios, creemos en Dios, hermanos, la fe, se demuestra por obras, por eso dice Santiago, en esta misma carta, que la fe, debe demostrarse con obras, porque si yo digo, que tengo mucha fe, y no vengo al culto, ¿dónde está mi fe? pero al contrario, porque tengo mucha fe, voy al hogar de bendición, porque tengo mucha fe, voy a la oración, porque tengo mucha fe, voy al culto, hermanos, la fe sin obras, es fe muerta, y cuando usted tiene fe hermanos, usted está sirviendo aquí en la iglesia, ¿verdad? aunque algunos luego le digan, bueno, ¿para qué tanto ir a la iglesia? ¿para qué tanto está orando? ¿para qué tanto hay uno? ¿para qué tantas cosas de Dios? hermanos, porque tenemos fe, y esa fe, es la que agrada a Dios, porque hasta cantamos estribillo, dice, fe mueve la mano, de Dios, aleluya, y cuando usted hermanos, está en problemas, en dificultad con esa fe, el Señor va a decir, yo veo la fe, que hay en su corazón, ¿cuánta fe habrá en su corazón hermano? yo no lo sé, a lo mejor usted, ni usted mismo a veces lo sabe, cuánta fe hay, pero fe, hermanos, es lo que Dios puede ver en su corazón, y esa, esa fe hermanos, es la que va a ayudarnos, a resistir, cuando vengan las pruebas, las tribulaciones, cuando vengan las dificultades, porque usted tiene fe hermano, porque usted está cultivando la fe, a veces, cuando usted ya ha leído la Biblia, y viene ese problema, usted se acuerda, de ese versículo, y dice, el Señor, me está, me estoy acordando de este pasaje, me está hablando el Señor, por este versículo, que se me viene a la mente, en medio de este problema, y usted sabe, que el Señor le está hablando, pero porque usted ha cultivado esa fe, en su corazón, si no, ahí anda buscando, que, hermanos, que le, que le hablen una palabra, y que le rebelen, y que le digan, pero usted, debe tener esa fe, para que cuando el Señor, venga la prueba, el Señor lo fortalezca, esa fe hermanos, de no dejar de hacer las cosas buenas, no tener ese, ese pecado de omisión, que sabe, el que sabe hacerlo bueno, y no lo hace, le es pecado, paz de Cristo hermanos, el Señor conoce, nuestros corazones, el Señor, disierne nuestros pensamientos, nosotros, no, podemos impresionar, al hombre, pero a Dios, no lo podemos impresionar, a Dios, no podemos engañarlo hermanos, Él, conoce su corazón, conoce la fe, que hay en Él, y hermanos, a veces, pensamos que todo se resuelve, solamente con buenas actitudes, y buenos pensamientos, pero es necesario, esa fe, que nos lleva también, a la obediencia, en su palabra, paz de Cristo hermanos, yo le voy a invitar, a que se ponga usted de pie, y piense hermano, en las cosas buenas, que usted ya está haciendo, para continuar haciéndolas, para seguir haciéndolas, si usted le gusta hermanos, el cantar, siga cantando, esas alabanzas al Señor, si usted le gusta, ministrar, en la alabanza, en la liturgia, en los panderos, si usted le gusta, servir en la iglesia, hermano, en la cocina, en el liderazgo, en todas las áreas, que hay en el evangelismo, servir a la comunidad, hermanos, llevar, de alimento, oración, a los que están, en los hospitales, a los familiares, a los que están, en cárceles, hermanos, lo que usted sabe, hacer bueno, sígalo haciendo, predicando, esa palabra, ahí, con sus compañeros, con sus amigos, sígalo predicando, porque eso es bueno, y agradable, delante de Dios, lo que usted sabe, hacer bueno, que usted ya ha aprendido, no deje de hacerlo, para que usted permanezca firme, en el camino, del Señor, aleluya, y yo lo voy a invitar, a que usted pase, este altar, y dígale, Señor, perdóname, por los pecados, de omisión, porque sé lo que es bueno, y a veces, lo he dejado de hacer, porque he dejado, de leer tu palabra, he dejado, de reunirme, he dejado de orar, quizá de ayunar, he dejado de orar, Señor, en esas madrugadas, donde tú me levantabas, he dejado de orar, Señor, he dejado de compartir, tu palabra, Señor, pero lo que yo ya sé hacer, lo quiero poner para ti, delante de ti, presentar mi vida, mi servicio para ti, Señor Jesús, ahí, hermano, donde está, si puede pasar este altar, o quizá desde su lugar, vamos a orar, y decirle, Señor, tu palabra dice, que cuando, tu pueblo se humilla, delante de ti, y cuando tu pueblo clama, delante de ti, tú oyes desde los cielos, y tú no respondes, Señor Jesús, en esta hora, venimos con esa actitud, o si no conoce, no se puede pasar, o si no conoce,